De pura suerte o gracias a Dios Y hagas de tu dando voz a mi corazón Estoy que me quedo sordo Y mis sentimientos me roban el aliento Comenzamos mal pero podemos Poderlo intentar y mejorarnos No más malentendidos ni secretos Vayamos siempre de frente con la verdad Cada respiro que doy, cada minuto que pasa Me encuentro mirando atrás Es que la soledad no me va La vida es mucho más chida Cuando la paso a tu lado No te me vayas, no quiero estar siempre donde tú estás Bájate la ruda, no basta Tú te mereces mucho más Volvete a tu callejero, nadie me quiere para nada Tú quédate un tópico más Yo también me merezco un poquito de felicidad Teniendo llena a quien amar Teniendo llena a quien amar En nuestro camino siempre habrá Gente pesada que tratará de dañar Esta relación tan bonita que tengo contigo Pero no les dejaré ganar Bastante sufrí con las calumnias No perdono más lo que me chingan Alguien me ataca, yo saco las garras Para que vean quién soy en realidad Todos los popes que dan Todo veneno que echan No basta para ruinar La piedra con la que yo protego A mi alma dañada Pero sin ti sentido ya no hay No te me vayas, yo quiero estar siempre donde tú estás Bájate la ruda, no basta Tú te mereces mucho más Cual gato callejero Nadie me quiere para nada Tú quédate un tópico más Yo también me merezco un poquito de felicidad Teniendo llena a quien amar ¡Suscríbete al canal! Gracias por escuchar